Estamos apoyando el proyecto de la Cámara 383 porque entendemos que deberá haber una reestructuración justa de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que actualmente como se está planteando es que cuando tengas esa factura en tu casa tener otro pago de 40 años que comprometería el dinero de las familias y también que seguiría aumentando la pobreza y la desigualdad energética que atravesamos en Puerto Rico y que impediría poder tener un futuro sostenible con justicia energética para los más vulnerables en Puerto Rico Estamos haciendo un llamado a todos los jóvenes, las jóvenes y a toda la ciudadanía a tomar cuatro acciones que las personas hagan fotopeticiones diciendo por qué apoyan el PC 383 de la Cámara que se convierte en ley y llegando la manifestación del próximo miércoles 20 de julio y también haciendo campañas de llamatón a llamar a las fortalezas y exigirle al gobernador que convierta en ley el PC 383 una campaña de cartas para que llegue el gobernador en favor de este proyecto Así que estas son cuatro acciones que se pueden hacer desde la casa y una de ellas tirándose a la calle y también siempre insistimos por favor en socializar y hacer este discurso un poco más simple y hablar con toda la gente que te rodea en el trabajo, en la familia, en el jangueo siempre poder hablar sobre qué está pasando y cómo podemos tomar acción sobre el futuro que queremos